¿Cuándo se debe de operar un quiste en el ovario? Bueno, es normal que muchas mujeres, sobre todo cuando son jóvenes, tengan quistes en los ovarios, pero cuando un quiste sea mayor a 5 centímetros o no sea solo un quiste, sino que se vea algo alterado, que es lo que llamamos quistes complejos, lo ideal es hacer cirugía. Los quistes de ovario mayores a 5 centímetros pueden generar una torsión y esto causar una cirugía de emergencia. Los que son complejos pueden ser cáncer. Entonces, siempre que los quistes de ovario aparentemente son algo sencillo, los debe de valorar, un ginecólogo que tenga mucha experiencia o un oncólogo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.